¿Una de las polémicas de las últimas semanas tiene que ver con estos proyectos de tenencia compartida? Sí, dos proyectos, uno de Cabildo Abierto y otro del Partido Nacional sobre tenencia compartida. Han recogido reparos por parte de la oposición, por parte de algunas organizaciones sociales y también por algunos integrantes del oficialismo, como es el caso de la directora del Instituto Nacional de Mujeres, Mónica Botero, que ha señalado algunos reparos a las iniciativas como estaban planteadas, pero no es el único tema sobre el que se ha expedido Botero y que la ha tenido como centro en los últimos días, porque también fue cuestionada por legisladoras del Frente Amplio por el manejo que hizo el organismo en el caso de la desaparición de Andrea Panini. De esos dos asuntos y de otros temas vamos a estar conversando con ella en los próximos minutos. Botero, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenida. Arrancamos quizás por esto último. En los últimos días usted se vio, o en mujeres en general, se vio envuelta en una polémica por la desaparición de Andrea Panini y en particular por la actitud que tomó en mujeres al divulgar información que algunos entendieron sensibles una vez que se supo que ella estaba en Argentina. Concretamente, 12 legisladoras del Frente Amplio denunciaron en la Institución Nacional de Derechos Humanos el manejo de la información que se hizo desde el Instituto. ¿Por qué INMUJERES decidió dar a conocer públicamente que Panini había formado parte de los dispositivos de INMUJERES? En realidad, justo cuando sabíamos que había un dato cierto de que Andrea Panini había aparecido en Argentina nos pareció importante dar información, de verdad quisimos informar sobre cuál es el rol de mujeres en esto porque se estaba cuestionando, se estaba cuestionando desde las redes. Eso, bueno, ya sabemos que si vamos a contestar a todo lo que se cuestiona desde las redes tendríamos que tener horarios extras de trabajo, incluso de nuestra vida, de nuestro día pero bueno, acá hubo organizaciones que lo plantearon con mucha fuerza, se subió en televisión entonces decidimos desde el Instituto aclarar cuál había sido la forma en que nosotros nos manejamos y cuál había sido el rol que habían tenido mujeres en esto nosotros no tenemos por qué salir a investigar, a correr, a buscar a una mujer que desapareció no es nuestro rol, para eso está la Fiscalía y para eso está la Policía podemos aparecer diciendo que salimos y mostrándonos, haciéndola buscar, que podía haber sido una opción pero sabemos que es una opción un poco demagógica, que no tenía un fin real nosotros lo que tuvimos que hacer, lo hicimos eso fue cuando ella fue a pedir ayuda a los servicios de mujeres recibirla, atenderla, acompañarla, darle apoyo legal de hecho se le puso una tobillera y acompañarla en todo su proceso esos procesos son bastante complejos no es solo ir a hacer la denuncia ahora, Botero, se justifica hay una intervención psicológica, un montón de cosas se justifica que para defenderse de algunas críticas ¿cómo? perdón porque se me corta ah, bien, ahora me escucha bien sí, sí está, perfecto se justifica que para defenderse de determinadas críticas que se hacen en el debate político se termine divulgando información sensible respecto al tipo de atención que se le había dado los lugares donde había hecho o sea, tiene ¿se justifica justamente hacer eso? no, no, no en realidad no fue para defendernos de críticas es porque nos parece importante informarle a la población nosotros hemos detectado que muchos servicios que ofrecen mujeres no son conocidos lo suficiente y que otros quizás no se entiende bien cuál es la respuesta cuál es el rol de mujeres en estas situaciones entonces me parece importante a partir de esto poder informarlo nosotros no divulgamos nada que no fuera evidente una mujer que tiene una tobillera evidentemente se atendió en un servicio de violencia una mujer que vive en Neptunia evidentemente se atendió en el servicio de mujeres de Ciudad de la Costa y una mujer que tiene a su familia y que vivió con su pareja en Rocha por quien tiene la tobillera es evidente que se atendió en Rocha por lo tanto no estábamos dando ninguna información que no fuera conocida se dieron muchas más informaciones que me parece que eran delicadas y que sí ponían en riesgo de vida a Andrea cuando estaba desaparecida y sin embargo no generaron este nivel de sensibilidad realmente nos sorprendió mucho nos pareció muy importante comunicarnos con la ciudadanía para explicar miren nosotros hicimos esto se nos estaba cuestionando nos pareció bien explicarlo hicimos esto, esto, el rol de mujeres es este y este es más nosotros tenemos un estudio que indica sobre femicidios que lo hicimos con el Ministerio del Interior que indica que casi la mitad de las mujeres víctimas de femicidio no habían hecho nunca una denuncia ¿eso qué quiere decir? quiere decir que no fueron conscientes del riesgo que corrían porque señales previas siempre hay pero pensaron que bueno que se podía arreglar que ese hombre no iba a ser capaz de hacer lo que luego hizo entonces solemos aconsejar que las mujeres que están en situaciones que creen que son situaciones de violencia o situaciones donde se sienten mal realmente sienten que de alguna forma está coartada la libertad o está afectado el bienestar de sus hijos nosotros convocamos a que se acerquen a los servicios nuestros donde no están obligadas a denunciar sino a consultar a que se les explique qué pasa si me voy qué opciones tengo qué pasa si hago una denuncia o si no qué me puede estar pasando a mí será cosa mía muchas mujeres en situación de violencia creen que es su culpa que la maltraten que las insulten porque en realidad ellas son las que hicieron mal las cosas nunca hay un justificativo para eso nunca es la mujer la culpable de que la insulten ni que hablar que la golpeen entonces utilizamos esta situación para decir bueno, nuestros servicios atienden cuando tenés una necesidad y cuando nos vas a buscar estamos acá eso fue lo que dijimos y en este caso no correspondía salir a hacer más nada una vez que ella desapareció porque Fiscalía y la Policía son los que lo tienen que hacer y porque además Fiscalía nos dijo está bien vamos a disponer de toda la información que ustedes tienen pero esto ahora es competencia de Fiscalía y bueno por supuesto que confiamos en eso y quedamos a las órdenes sin duda lo que usted dice que nada justifica ningún hecho de violencia obviamente en esta situación en particular lo que se está cuestionando también por parte de las legisladoras de la oposición por ejemplo Micaela Melgar que la diputada una de las diputadas que presentó esta denuncia consideró dijo a los medios en los últimos días que el usar el historial de atención de Andrea Panini de manera pública erosionó la legitimidad de mujeres para otras posibles víctimas que vean en riesgo la confidencialidad de una eventual denuncia no le parece que fue inoportuno sobre todo por la atención que concitó el caso de Andrea Panini el divulgar información por más que sea para explicar cómo actúan mujeres justo en este momento y puede justamente generar este tipo de cuestionamientos sensibles sobre cómo se atienden a las mujeres Bueno, evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con eso nos pareció importante en este momento aclarar que a ella se la acompañó cuando se la tenía que acompañar y que fue una persona que evidentemente si tenía una tobillera había ido a pedir ayuda y esto nos parece muy bien y nosotros se la dimos probablemente la intención de señalar esto que es una información muchísimo menos sensible y muchísimo menos grave de todas las que se habían dado en esos días que se dieron muchísimas que pudieron haber puesto en riesgo su vida de manera más grave porque ella todavía no había aparecido y no sabíamos con quién podía estar ni dónde yo considero y valoro que es muchísimo más grave simplemente dijimos que fue una usuaria nuestra y eso no implica romper ninguna confidencialidad los servicios de atención de mujeres son públicos se puede ver quién va y quién no va y la mayoría de nuestras usuarias no lo oculta porque no hay nada que ocultar quizá quien tenga que ocultarlo es el agresor pero no la persona que va no dijimos nada sobre el contenido de lo que ella planteó en esas atenciones ni siquiera por qué fue y ante qué hecho y qué hechos habían sido y qué le había pasado y por qué podía estar asustada o no asustada y su vínculo con su hijo sobre que esto sí es un público y no por nosotros tenía un juicio y todo eso nosotros no hicimos absolutamente ningún comentario y tenemos toda la información y no lo hicimos ni lo vamos a hacer cuando Panini desapareció dejó de estar en su hogar no llevó puesto la tobillera o el dispositivo electrónico cuál es la obligación de la persona que supuestamente es la protegida por este dispositivo a llevarlo todo el tiempo ha estado en debate que es un delito para el supuestamente agresor sacarse la tobillera cuál es la obligación para la persona que supuestamente es la defendida mirá yo eso Leonardo no soy abogada ni ni lo sé en detalle ella ella es la protegida entonces la naturaleza con la que podemos analizar esto es diferente ¿no? el otro es un agresor tiene la tobillera es como una medida sustitutiva de la presión ella tiene el monitor por la propia seguridad y se lo sacó no sé si hay algo que algo que cuestionar sin ninguna duda se puso en peligro ¿verdad? porque al sacarse o sea al sacarse el monitor de la tobillera estaba quedando desprotegida y además estaba dejando de informar a quien la estaba cuidando que se estaba desmarcando digamos de ese monitoreo ahora no soy yo y no quiero juzgarla ¿no? hay este las víctimas de las mujeres en situación de violencia de género ya hemos visto hasta dónde puede llegar su situación puede perder la vida por lo tanto no somos quien nosotros para juzgar sus actitudes o lo que haya decidido hacer o no hacer a veces uno puede estar muy afectado psicológicamente y tomar determinadas decisiones o acciones que quizá no las haría en otro momento pero hay que estar en ese momento cuando uno tiene miedo y sabe que hay un peligro cierto de que tu vida corra riesgo no Mónica antes de cambiar de tema quería consultarte ¿ya te contactaron de la institución de derechos humanos ya sabes cómo sigue este tema de la denuncia? no no yo estuve en Rivera estos días volví a noche tarde y hasta ahora no he tenido ninguna solicitud ni citación ni llamado bien lo otro que quería queríamos consultarte bueno en los últimos días se presentaron dos proyectos por parte de Cabildo Abierto Partido Nacional sobre tenencia compartida vos fuiste crítica con los dos proyectos concretamente ¿cuáles son los reparos más importantes que te parece que contienen esos textos? mira en su momento en su momento yo me reuní con la senadora Siaín que siempre tuvo una actitud sumamente abierta para conversar de esto y bueno un día me llamó para que yo le dijera qué me parecía por qué había dicho que no estaba de acuerdo con la ley y qué me parecía a mí poder aportarle o que en lo que no podía no se podía aceptar en general hay una corriente del derecho que está apoyada por la mayoría de la asociación de magistrados de los defensores públicos de UNICEF y de otras organizaciones también es bueno reconocer que hay profesionales muy respetados que están de acuerdo y que apoyan este proyecto pero bueno yo me baseé un poco en la versión de UNICEF y de especialistas en temas de niños niñas adolescentes que cuestionan que por ejemplo hay una hay una parte de la ley un artículo que dice una exposición que dice que ante padres separados ante una denuncia de abuso o maltrato al niño o la niña las visitas no quedan interrumpidas hasta tanto se dirima si esa denuncia es fundada o no eso a nosotros nos parece que no es correcto porque un niño sometido a una situación de abuso dejarlo en esa situación de abuso o de peligro cuando cuando hay una denuncia y una denuncia que pueda tener que tiene cierto fundamento porque además la legislación internacional moderna indica que a los niños y a las niñas hay que creerles es importante siempre atender a ese tipo de señales que ellos dan y bueno esa es una de las cosas en las que no estaba de acuerdo esto de suspender la no suspender las visitas cuando está mediando una denuncia de abuso se nos ha dicho que muchas veces hay madres que usan la denuncia de abuso para alejar al padre del niño por broncas entre ellos entre padres separados el derecho en general ha decidido correr ese riesgo porque primero pone por delante la integridad física de los niños y las niñas y nosotros acompañamos esa postura en otros casos por ejemplo cuando se insiste tanto en la tenencia compartida respecto a que los niños puedan estar compartidamente tres días con un padre y tres o cuatro con otro hay movimientos de padres varones que lo han promovido este tipo de leyes y que en realidad están buscando librarse de la pensión alimenticia que muchas veces se ve como algo que se le da a la ex y no para la manutención del niño o de la niña hay una serie de procedimientos judiciales incluso que para beneficiar a los intereses de los adultos se olvida la opinión o qué es lo mejor para esos niños y niñas entonces bueno me reuní con la senadora le comenté todas estas objeciones que tenía y con un sentido de apertura y de generosidad realmente que me han sorprendido pero bueno me han dejado también contenta porque quiere decir que podemos trabajar juntos y juntas con otros legisladores me ha dicho que había incluido prácticamente todas las objeciones las había reformulado su proyecto para que estos comentarios que le hice y estos señalamientos fueran integrados en la ley porque explicándome que no era en absoluto su intención que estas cosas sucedieran por causa de la nueva ley y hace unos días me comunicó que ya la había modificado para pasar raya en términos generales usted entiende que es necesario algún cambio normativo o en realidad la legislación que tenemos ya funciona adecuadamente y no hay que innovar en ese aspecto no yo creo que si fuera una legisladora o si fuera quien tuviera que elegir o decidir imponer digamos plantear o no plantear esta ley yo preferiría no plantearla creo que está suficientemente dirimida esta situación estamos hablando de situaciones que son minoritarias además que la mayoría de las separaciones se acuerdan fuera de los tribunales que esto es cuando se llega y cuando se llega cuando hay un padre que reclama la tenencia compartida que no siempre es así pero me parece que si hay seis senadores si usted no considera que hoy por hoy hay casos en los que los padres se ven desprotegidos o se ven perjudicados en una separación en la que obviamente no hay acuerdo para la tenencia compartida como plantean en este proyecto por ejemplo las críticas que han surgido sobre sus reparos por ejemplo Graciela Bianchi dijo que usted se basa en ideología de género Guillermo Domenech dijo que es un prejuicio también ese que se está mencionando para plantear estos reparos a la ley no piensa usted que igual hay cosas para corregir actualmente porque se está en muchos en algunos casos en muchos casos desprotegiendo a los padres en cuanto a las diferencias y que sean minoritarios no quiere decir que no existan y que no sea importante por supuesto lo que iba a decir a continuación de esto que dije antes es que si hay seis senadores estamos hablando de casi medio millón de ciudadanos que los acompañaron y que los eligieron como sus representantes que consideran que se debe legislar más sobre esto porque hay puntos en la ley que no se están atendiendo me parece muy bien que lo planteen y que quieran poner el foco sobre sobre esos puntos sobre lo que dijeron los otros senadores me parece que no me corresponde entrar en polémica ellos tienen sus opiniones en ese día eso fue en la comisión de constitución donde me invitaron a exponer y sucedió una cosa muy poco común y es que los senadores aún conmigo como invitadas se quedaran debatiendo en la comisión yo no voy a negar que por mi pasado más de tres décadas en el periodismo disfruté mucho de ese debate y le dije a le dije a Graciela Bianca quien conozco casi adolescente porque yo trabajaba para la radio de Germán Araujo cuando ella era la secretaria le dije que quería visitarla en su despacho y contarle algunas cosas sobre el feminismo las feministas la ideología de género que ellos llaman y otras cosas y en unos días voy a ir a visitarla a tomar un café y a charlar con ella como lo hice con Carmen cuando Carmen supo que yo no estaba de acuerdo con el proyecto y me llamó para charlar y pudimos ponernos de acuerdo en la mayoría de los temas ¿y con Cabildo Abierto va a ser lo mismo? Sí yo tengo una invitación me pidió una entrevista la diputada Inés Moncillo que también se había expresado Inés Moncillo fue muy crítica también hacia las posturas contrarias a esta ley incluso para las mujeres que justamente hablan del tema de la cuestión de género fue muy dura y también contra los hombres que no apoyaban el proyecto y señalaba que pareciera que los hombres son ciudadanos de segunda al defender sus derechos como padres decía también que quienes lo rechazan están aliados a una corriente feminista como que ella tiene una postura bien definida y bien crítica en este sentido bueno a las feministas nos gusta evangelizar en el mejor de los sentidos evangelizar en el sentido de contar de qué se trata lo que hacemos por qué lo hacemos llevar datos números estudios explicar que no hay un solo feminismo que hay distintas corrientes que yo pertenezco diría que a una corriente feminista que llamaríamos de la generación del 83 que somos las que éramos activistas de género desde que volvió la democracia y tenemos un vínculo de afecto y de trabajo mutuo y de respeto en mujeres de todos los partidos periodistas como en mi caso y el de otras muchas colegas que han acompañado estos reclamos también no siendo de ningún partido y que hemos fundado la red de mujeres políticas grupos donde nos juntamos a charlar sobre estas cosas a veces una está muy sola con estos temas y necesita otras y no importa de qué partidos son a pesar de las diferencias hay cosas que podemos charlar juntas entonces y por supuesto que con varones también ni hablar Inés Moncillo a pesar de las críticas me pidió una entrevista hace unos días y por supuesto le dije que con muchísimo gusto la voy a visitar al palacio y podemos conversar sobre por qué nos oponemos a este proyecto nos oponíamos al proyecto inicial el proyecto que presentó Asiaín es perfectamente acompañable y voy a seguir visitando a todos los legisladores y legisladoras que estén dispuestos a conversar porque me parece que hoy en el mundo en el mundo tanto público como privado la perspectiva de género como una forma de leer la realidad y de tenerla en cuenta a la hora de tomar decisiones es necesaria y que la perspectiva de género tiene poco que ver con actitudes radicales que creo que le hacen bastante daño al movimiento feminista la agresión a edificios públicos el desprecio por el que tiene una fe el desprecio por yo desprecio desprecio a los golpeadores desprecio a los feminicidas desprecio a los acosadores pero creo que a veces hasta ellos tienen una oportunidad si muestran que no entendieron lo que hicieron Mónica Botero directora de Mujeres muchas gracias por estos minutos gracias gracias Mónica buen día gracias fue un gusto que pasan buen día un gusto bueno tenemos que